Música ¿Te mola viajar? Vente a dar una vuelta al mundo con Toto ¿Cómo tener una vida saludable? Dormir bien Beber 8 vasos de agua al día No picar entre horas Comer fruta fresca Abandonar malos hábitos Estirar tu cuerpo Y hacer deporte Y por eso hemos venido a Polonia a esquiar Me cambio y empezamos Música 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 Toto por el mundo esta vez y André en Polonia A ver que tal Madre mía Música Que miedo No, es bravo No hay ningún miedo No hay que practicar un poquito Poco a poco No subir a la primera A una subida muy grande Y se coloque bien Música 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 Unete a Retorretotto y dinos como es tu forma de tener una vida saludable, deja comentarios en nuestras redes sociales. Recuerda, hashtag Retotto.